Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Sabrina y les voy a contar una leyenda de origen mapuche, la leyenda del Martín Pescador. Era triste la vida del salmón. Siempre están mirando lo que los otros tenían y lo que a le faltaba. ¡Qué lindo color tiene! pensaba mirando al dorado. ¡Qué bigotes importantes! Decía observando al bagre. ¡Qué simpáticas que son! opinaba acerca de las mojarritas. ¿Y él? El salmón pensaba cuánto le gustaría tener aquello que tenían los demás. No le gustaba verse en el espejo del río. Pensaba qué injusta era la vida y se lamentaba de la poca suerte que tenía. Como todos les parecían más lindos, terminaba enojado y saltaba fuera del agua como si quisiera escaparse. Cuando asomaba a la superficie, escuchaba un silbido que le encantaba. Era un silbido suave y dulce. El salmón lo escuchaba sin saber de dónde venía y pensaba, ¿por qué no podía silbar él de esa manera? Una tarde de primavera sucedió que el salmón saltó justo a justo cuando el Martín Pescador, en una rama que asomaba al río, entonaba su silbido. ¡Qué lindo silba, señor pájaro! le dijo el salmón. ¡Gracias! le respondió el Martín Pescador, que era muy modesto. ¿No podrías prestarme tu silbido? preguntó el salmón saltando otra vez y pensando cómo luciría ese silbido entre los peces. Hay cosas que no se pueden prestar, dijo el pájaro. Cada uno hace lo que sabe hacer. Usted nada y salta muy bien en el agua. Yo sé volar y silbar. Pero el salmón no iba a contentarse con esa respuesta. Necesitaba una idea para que el Martín Pescador le prestara su silbido. O algo mejor, que se lo dejara para siempre. Al día siguiente, hacía mucho calor y el salmón puso en marcha su plan. ¡Qué calor tremendo! le dijo saltando del agua al Martín Pescador, que interrumpió su silbido para poder responderle. ¡Sí, mucho calor! dijo el pájaro. ¿Y por qué te das un bañito? le preguntó el salmón. No, se me puede mojar el silbido. Y si se moja, se arruina. Pero por favor, déjalo sobre la rama, que yo te lo cuido. Déjalo nomás, mientras te refrescas un poco del sol, dijo el salmón. El Martín Pescador no quería y no quería. Pero tanto insistió el pez, que dudando un poquito, el pájaro se metió en el agua. El salmón, de un salto enorme, pasó por la rama y se llevó el silbido hasta su cueva en el fondo del río. Claro que el pájaro tenía razón, y ni bien se llenó de agua, el silbido se arruinó. Cuando el Martín Pescador se dio cuenta de la trampa, se quedó enojado y pensativo al borde del río. Desde ese día, el Martín Pescador ya no silba, y se pasa el día muy cerca del agua, mirando atentamente, tratando de encontrar al salmón, que lo engañó para reclamarle el silbido. Espero que les haya gustado.